Bienvenidos a todos, contentos de que estén con nosotros. Mi nombre es Pastor Jay, con mi esposa Chantal, y contentos de que estén con nosotros esta mañana. Los que están en línea con nosotros, gracias por estar envueltos con nosotros. No importa donde estén, estamos emocionados de estar en este año nuevo, este año 2021. Salimos de un año y entramos a otro y estamos contentísimos de entrar a esto. Pero, siento que Dios va a estar haciendo algo bueno para nosotros. Y creemos que este año nuevo vamos a enfocarnos en Jesús como nuestra fundación. Y creemos que Dios está construyendo algo en nosotros. Que todos, todos, usted y yo, todos, todos, tenemos que ser parte de esto. De lo que Dios va a hacer esto. La semana pasada Chantal nos dio la visión para el año. De que este año iba a ser esta fundación, este plano, esta enmarcación. Iba a ser lo que Dios está haciendo desde el principio. Y es un proceso de edificar este fundamento en Jesús. Cualquier cosa que esté planeando en nuestras vidas. Les animo que si se perdieron el sermón de la semana pasada, que vean esa predicación de lo que mi esposa predicó la semana pasada. Porque fue inspirador, fue convincente. Y también lo meterá al plan. Mientras avanzamos más en este, esta... Continuamos en este... Comencemos nuestro tema este año en este plan. Como está en la pantalla, este framework. Que es un cuadro, un marco, un marcación, fundación. Esta es una construcción de un fundamento en Jesús. Para ayudarnos a acercarnos más a Jesús. En nuestras lecturas de las Biblias. La oración, la oración, el ayuno. Todo eso. Porque seamos honestos. El año 2020, todo fue como lanzado por la ventana. Como que todo se esfumó. Perdimos tantas cosas de lo que Dios estaba haciendo por nosotros. Y yo, uno de sus pastores, aquí enfrente de ustedes, les digo, Tuve momentos desagradables, honestamente, el año pasado. Mi fe nunca desvaneció. Tuve esperanzas sobrenaturales a través de todo lo que hemos pasado. Todo lo que hemos pasado. Jesús aún está en control. Pero mi fe, mi confianza, mi esperanza en Jesús. Han estado ahí. Pero mis ritmos, mi rutina, mi disciplina. Todo eso como seguidor de Jesús. Se movió por todas partes. En el año 2018 y 2019. Tuve más de 400 días seguidos. En los que estuve leyendo la Biblia a diario. Y no presumo de esto solamente para decirlo. No, no, no. Se los digo porque este mes pasado apenas llegué a 7 días. Fue un tiempo difícil. Mi oración cambió. Pero a fin de semana me daba cuenta que solamente cuando tenía necesidad oraba. He luchado con el a otro control. Momentos en que respondí mal. Con las tentaciones. Con la paciencia. Con todo el tiempo. Mi familia. Todos los días. Iglesia. Este año ha sido una locura. Y muchos estadísticamente nos dicen las estadísticas que hemos estado lidiando con depresión, ansiedad. Todo eso. Y hemos caído tal vez hasta en adicciones. Todo, todo esto, con todo esto, este año, muchos vimos los muros derribados en nuestras vidas espirituales. Es como si carros figurativos pasaran por nuestra ventana y destruyeron todo. ¡Qué locura! Pero que estas cosas pasan, pasan. En una casa espiritualmente, la fundación como que desaparece. Pero no, no desaparece. Tenemos que reconstruir lo que quede de este año pasado, lo que haya quedado. Reconstruyamos a como podamos. Ojalá y seamos mejores que los Seahawks, que perdieron el juego. Este año, tal vez ustedes ya tienen alguna idea. Tal vez pueden crecerla. No sé. Pero la fundación está ahí, tenemos que hacerla. Tenemos que darnos cuenta que Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Y Jesús tiene que estar presente en todo, en todo, con fundación. Nuestra palabra es enmarcación, plano, mientras juntos reconstruimos nuestras vidas por Él, por Jesús. Y todos nosotros hemos experimentado, pues, desesperanza. Pero, ¿qué es lo que significa reconstruir este tiempo? Nuestro requerimiento al principio de este año es que necesitamos desesperadamente anhelar a Dios. Anhelar a ese Dios. Uno de los pasajes es una en Salmos 42 que dice que como siervo anhela corrientes de agua, por eso te deseo, Dios. Tengo sed de Dios, el Dios vivo. Ahí tenemos que empezar, con un profundo dolor por conocerle. Seguir con ritmo nuestras vidas, practicar disciplinas espirituales. Debe ser un resultado directo de nuestro anhelo. Porque la realidad en Romanos dice que el momento justo cuando todavía éramos impotentes, Cristo murió por los impíos. Y en el 8 también dice que demuestra su amor por nosotros en esto cuando éramos pecadores, murió por nosotros. Esa es la fundación. Una de las piezas más famosas de la Biblia es en Romanos, porque dice cosas importantes. Hermanos y hermanas dice, les suplico que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que ha hecho por ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo del tipo que Él encontrará. Dicen, no copien el comportamiento del mundo, sino que Dios transforme a usted en la nueva persona cambiando su forma de pensar. Y así aprenderá a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta transformación, dice el pastor, nos deja que seamos vivos, santificados y consagrados a Cristo. Es una dedicación a Cristo. Porque aún como pecadores, Él murió por nosotros. No dejemos que este fuego de este basurero que este año pasado, o estos patrónes de este mundo, o la política, o las redes sociales, dicten nuestra vida. No, no, no. Más bien hay que simplificarla. Descansemos, oremos. Dediquémonos a los caminos del Señor. Practicando disciplinas espirituales. Y es un proceso, no es fácil, no es fácil. No podemos pasar de un nada a ser un héroe, a un todo. No, no, no. Pero podemos hacerlo. Podemos crecer en esto. Ese es el plano, la enmarcación, el cuadro, el framework. Cuando dice el pastor que en la universidad leyó un libro, un libro de Richard Foster. Por mucho tiempo este libro ya ha sido publicado y mucha gente dice que es un libro magnífico en la vida espiritual y devoción. Y nos ayuda a comprender las diferentes formas en que podemos buscar una conexión profunda con Jesús. En este libro el autor lleva al que lo lee a disciplinas espirituales. Ahora, también este otro libro, la Biblia es importante. Lea lo primero este, que es la Biblia, y luego el otro. Pero nos lleva a prácticas internas, prácticas externas, todo eso como cuerpo cristiano. Y habla de qué cosas, habla de cosas como ayuno, leer la Biblia, orar, meditar, hablar de la solitud, servir a los demás, como confesar pecados unos a otros. Todo eso, el punto es de ser devotos a Jesucristo, completamente seguidores, siendo alguien que ama a Dios, ama al prójimo y sirve al mundo. No estoy promocionando este libro como un camino para ti, no, no, aunque definitivamente sería bueno. Pero en este tiempo es que nosotros podemos que este año no solamente dejemos o copiemos los patróns de este mundo, sino que seamos transformados. Por dejar que Dios renueve nuestras mentes, volviendo a lo básico y dedicando el tiempo para acercarnos a Él y haciendo esfuerzo para dejar que Jesús marque nuestras vidas y envuelva nuestras vidas en las prácticas diarias. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? ¿O qué significa para mí ser seguidor de Jesús? ¿Dónde empezamos? Tenemos que buscar primero en Jesús, ahí está la clave. Es el mejor ejemplo para cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas. Antes de buscar libros, antes de buscar libros de autoayuda o prácticas espirituales o enseñanzas de líderes respetados a lo largo de la historia. Eso es importante, pero primero en Jesús. Porque, por ejemplo, hay disciplina espiritual en Marcos. Jesús fue un líder espiritual, un gran disciplinado. Y en Marcos lo vemos, cuando dice, en Marcos 1 dice, Muy temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantaba, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde oró. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significativo es esto? Es algo que Jesús hacía a menudo. ¿Qué podemos aprender de esto? El significado es que se levantó temprano. El significado es que fue a un lugar solitario a orar. Todo esto es significante. Pero aquí es donde podemos relacionar todo esto con nosotros. Porque el día antes de esto, Jesús pasó un día entero ministrando a la gente, sanando a la gente, echando fuera demonios. Aquí vemos su horario, lo que hacía a diarios, en el Marcos, los versículos 29 al 34, donde dice que toda la mañana se la pasaba enseñando en la sinagoga. Ahora, él hacía eso. Y después de la sinagoga, se iba a casa de su suegra, de la suegra de Simón, y la enfermó y la curó. Se fue con los discípulos y hacía todo esto. Pasaban tiempo, fue a la casa de la suegra de Simón para curarla. Y después de que se metía el sol, la gente traía a Jesús, a muchas personas enfermas. Y todo el pueblo se reunía para ver cómo Jesús sanaba y expulsaba demonios. Desde temprano en la mañana hasta en la noche, estaba con gente ocupada. Un día completo. Yo un día completo para mí, después de dos mensajes, estoy cansado. Y tal vez después vaya a ver fútbol o algo. Pero miren lo que Jesús hacía todo el día, haciendo estas cosas. En la próxima mañana, se levantó temprano para estar solo. Para poder orar. Pero en el versículo 36 dice, todos deberíamos estar. Cuando le dijeron, mira, todos están buscando, le dijo. Pero él estaba ocupado. Porque estaba siempre en esa solitud, en esa oración tan importante. Todos deberíamos tomar este ejemplo dado por Jesús. Es que necesitamos momentos de solitud, momentos para orar, momentos para estar en la palabra de Dios, para escuchar su voz en silencio, quietamente. Porque especialmente en esta actualidad, en este modernismo, que todo pasa a velocidades increíbles, no tomamos el tiempo. El trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, se detiene, dice el pastor, que lo ha experimentado. Para mí, dice el único momento de soledad, o de solitud, es mi vida ajetreada con niños de cinco años, practicando ballet con una niña. Ya saben, eso es difícil. Y también, haciendo manualidades con una niña de cinco años, a unos momentos de relajación, cuando estoy con mi esposa viendo un show, el único tiempo que encuentro, un momento de solitud, es temprano en la mañana. Como dije, perdí el ritmo, como hablé hace rato. Ese ritmo que tenía, lo perdí. No es que perdí mi fe completamente, no, 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 no. Pero mi ritmo cambió. Mi paz, mi paz, no tenía ese gozo como antes. Y mi vida se reflejó. Pero estos últimos dos meses me he disciplinado de nuevo. Y justamente lo que estoy enseñando hoy, no por obediencia, no por una lista de verificación solamente, de checar, checar, esto ya lo hice, ya lo hice. No, no. Sino por mi alma, por mi intimidad con Jesús. Por eso hice ese cambio. Y es difícil. Hay distracciones. Cosas que hacen la disciplina espiritual no sea tan fácil como Jesús lo hace parecer. Porque nuestro mundo es materialista. Es de hábitos, de costumbres. Entonces, esto es lo que tengo que hacer, decimos, y en fin. ¿Cuánto nosotros nos despertamos en la mañana y checamos primero los e-mails o los text messages? O si el América ganó o el Cruz Azul perdió, o qué sé yo. O las aplicaciones de ESPN, o qué sé yo. Para vivir y ser pastor. Señor, ya no quiero hablar de mis aplicaciones de deportes, ya no. Si no, es la Biblia. Quiero priorizar las distracciones y poner este plan de Dios para reconstruir esta fundación. La otra dificultad que enfrentamos en la búsqueda de Jesús en nuestra vida diaria es simplemente no sabemos cómo hacerlo. Porque la Biblia habla de ayunar. ¿Cómo ayunamos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo celebramos a Jesús? La Biblia habla mucho de esas cosas, pero no nos da una instrucción clara. El razón o la razón de eso es porque la cultura en la que vivimos, este estilo de vida no es una prioridad. En los tiempos bíblicos esto era algo común, algo fácil para todos. Ellos sabían qué hacer. Por ejemplo, el ayuno era tan común que nadie tenía que preguntar qué comer antes de un ayuno, o cómo romper un ayuno, o cómo evitar los mareos durante el ayuno. No era normal para la gente, era simple y sencillo. Pero ahora somos ignorantes de casi todas las disciplinas espirituales clásicas. Y sin embargo, si decimos en los próximos seis, siete minutos, ¿cómo vamos a hacer esto? Se nos hace difícil. El punto no es eso. ¿Cómo dejamos que Dios nos transforme para quitar las distracciones y buscarle a Jesús lleno? En el transcurso de este año, vamos a regresar a lo básico, a buscar la palabra de Dios, a analizar de estos grandes maestros, de seguir los altibajos, de seguir a Dios, y buscar una relación profunda con Él. Vamos a regresar a lo básico. Ahora vamos a volver a las clases de raíces en esta primavera. Pero hoy es donde tomamos la decisión de dejar que este año 2021 sea un año nuevo espiritualmente para nosotros. Hoy es un día de comprometernos a aprender cómo poner a Jesús primer lugar en nuestra vida. Día a día tenemos que tener una resolución de pasar un momento de tranquilidad, de decir, no seremos influenciados por los caminos del mundo, sino que dejemos que Jesús transforme nuestra vida para que podamos seguir su buena, agradable y perfecta voluntad. Hoy tenemos que hacer esa transformación, porque muchos tenemos que hacer eso para cimentar bien esa fundación y crear algo bueno. Regresemos a trabajar, que Dios nos ayude a crear este fundamento y reconstruir sobre esa fundación. Oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracias. Aún en medio de estas cosas con las que estamos lidiando, Señor, los altibajos de la vida, Señor, no solamente el año pasado, sino todo ese tiempo, Tú siempre has estado fundamentalmente con nosotros, siempre presente, a todo momento. Y no importa que nuestras casas espirituales se hayan derrumbado, Señor, Señor, Tú aún permaneces ahí como fundación y tienes un profundo amor por nosotros. Y Tú, Señor, quieres crear y proseguir con este plano para que podamos nosotros seguirlo. Eso quiero comprometerme y quiero pedirle a todos ustedes, porque todos estamos en el mismo barco, que hacer cosas por sí mismos, que sin comprometerse, no es así la vida. Y nosotros, dice el pastor, les amamos a ustedes, iglesia, y queremos que todos nosotros seamos cuerpos vivos, como dice la palabra. Mientras empezamos este año, queremos comprometernos a estas cosas nuevas. Quiero dar dos oportunidades el día de hoy. Como dije antes, todos estamos a diferentes niveles espirituales. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Pues la realidad es que si usted está aquí esta mañana, y usted este momento en su vida no tiene fundamento, y no ha dejado que Jesús sea el centro de su vida, hoy es el día de tomar esa decisión. Hoy es el día de poner la fundación de que Jesús sea el centro, de comprometerse a seguirle. Si usted ha vivido su vida por sí mismo sin poner a Jesús en el centro, sin dar su vida a Él, hoy es el día de tomar la decisión. Si usted dice, si es el día de hoy, o si está viendo en línea, también hay un botón donde puede presionar el botón que quiere tomar la decisión de seguirle a Jesús. Los que estén aquí levanten su mano, o los que estén en línea presionen el botón. Sí, ya veo esa mano, dice el pastor. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. ¿Hay alguien más? Esta es la segunda pregunta que hago. La primera es de entregar su vida a Cristo. La segunda es de que todos estamos en diferente nivel en el caminar con Jesús, pero este es un recomprometimiento nuevo. Y yo, dice el pastor, no voy a recomprometer a pasar más tiempo con Jesús, a comprometerme a un tiempo quieto, en solitud, momento de oración, diariamente, como familia, como iglesia. ¿Podemos hacer un compromiso juntos? ¿Qué quiero comprometerme el día de hoy a vivir mi vida? Y diario, pasar tiempo con mi rey para poder edificar, construir. De ese plano que nos presenta la palabra de este año, framework, enmarcación, cuadro, plano. Y si todos se ponen de pie y se comprometen, ese es el día perfecto para hacerlo. Porque Jesús nos ve de una forma maravillosa. Y estamos comprometidos con Jesús. Y enfoquémosnos en Él. Y hagamos una oración juntos. Repitamos esta oración para los que levantaron su mano. Esta oración dice, yo entro, Señor. Yo te acepto, Señor. Y para el resto de nosotros, es una oración que dice, Señor, yo también entro. Entro a recomprometerme, a vivir, más ponerte en el centro. Repitamos eso, Señor Jesús, te doy mi vida. Me someto a ti. Te doy mi voluntad. Guíame. Perdóname. Y envíame por buen camino. Ayúdame a reconstruir en tu vida con mi vida. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Salvador. Te amo, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. 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 Amén.